Gracias, presidente. Celebro que tengamos un acuerdo para nombrar ya a quienes ocuparán el cargo del consejero o consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un cargo honorífico que en mi opinión es extraordinariamente necesario. Hoy el consejo de la CNDH está vacío, no hay persona alguna en ese consejo. Bueno, nombraremos ahora nueve personas y posteriormente, en breve, esperamos nombrar la décima. El modelo mexicano de Ombudsman o de Ombudsperson se pensó justo con un consejo para dotar, fortalecer la autoridad moral, dotar de capital moral a la persona que ocupa la titularidad de esta institución en materia de revisión de recomendaciones, en materia de revisión de casos críticos, en materia de revisión presupuestal, en materia incluso de revisión de la actuación de los propios servidores públicos de la CNDH. Debo decir que eso urge en la CNDH. Esperamos que estos hombres y mujeres designados, muchos de ellos de una extraordinaria capacidad, contribuyan a que la CNDH recupere una actuación, porque hoy por hoy hay temas muy críticos donde extrañamos la voz de la Defensoría del Pueblo en los temas de migración, en los temas de enfermedad, en los temas de violencia, en los temas de salud, en los temas de ataque a los periodistas y varios más. La CNDH es una institución que es patrimonio de todas y todos nosotros. Y por eso pienso que la designación de estos integrantes, de estas integrantes, es de extraordinaria pertinencia y utilidad. Quiero agradecer y reconocer a todas las personas que participaron, 48 hombres y mujeres de extraordinaria capacidad. Quiero reconocer la voluntad de la mayoría para construir este acuerdo y también a quienes participaron en los grupos de oposición, en los grupos parlamentarios de oposición. Este tipo de acuerdos, creo, mandan un mensaje de Estado que es extraordinariamente importante para fortalecer una entidad que hace mucha falta en términos de su voz, de su actuación. Hay una serie de problemas graves heredados, sí, de administraciones anteriores, por supuesto, pero también en esta administración hay temas ya que en su propio peso son de preocupación. El tema de las desapariciones forzadas, el tema del feminicidio y otros más, que en sus propios términos tendrán que ser revisados. La CNDH está hecha para eso, para atender las denuncias que pudieran estarse presentando por abusos de poder. Celebro, celebro enormemente este acuerdo y le pido atentamente a quienes entren a este consejo que no dejen de celebrar, de desarrollar la actividad de vigilancia y de protección a las víctimas. Por su atención, muchísimas gracias.